Arrancando serie en el Kukulcán, los Vaqueros Laguna y los Leones. El equipo de Yucatán con la reaparición del tercer avance dominicano, Willia Ibarta, hace una semana fuera de circulación y Héctor Jiménez llegando al juego con una racha de ocho turnos consecutivos pegando de hit buscando el récord de once en la liga. Por el equipo de Laguna regresó el Kukulcán Lino Rivera comandando a varios ex-Leones, entre ellos Zahid Gutiérrez, estrella de años de gloria y Ángel Berroa. No vino Osvaldo Morejón recién operado, lástima, aparecía el zurdo Ángel Astorga con un ganado y un perdido por las fieras para enfrentar a Japer Castillo sin récord por el equipo de los Vaqueros. Vamos a la primera alta con corredor en la primera, este batazo de Juan Carlos Linar en la pelota iba al fondo del parque por el lado del jardín derecho y esto traía para la goma José Manuel Orozco que había recibido base por bolas, así aterrizaba 1-0 los Vaqueros tomando el comando del juego con el doblete por parte de Juan Carlos Linares en la primera baja con dos fuera, le tocó batear a Jiménez Gutiérrez por la vía del ponche y se acababa la racha, se quedó en ocho turnos consecutivos pegando de hit, la racha inició después de un ponche y terminó con un ponche. Vamos a la segunda baja, aquí estaba Luis Alfonso García con un cañonazo que por poco se va, su cuarto doblete de la campaña se colocaba Luis Alfonso en posición de anotar, por cierto, el récord de la liga de once, no lo pudo alcanzar Jiménez por ese IVA. Regresamos a la actividad con corredores en tercera y en segunda Willy Aibar en su regreso con el equipo de las fieras, dando fly de sacrificio del juego, se empataba, anotaba Luis Alfonso García, una para cada bando. Aquí está el regreso de Aibar con un buen batazo por la llanura central en la tercera baja. Ricardo Serrano intenta sorprender con un toque de bola por la raya de tercera, como toma la pelota, gira Japer Castillo, out en la primera, qué bonita pincelada defensiva del equipo de los vaqueros, trata de sorprender Serrano, vean cómo a mano limpia la toma, Japer Castillo gira, tira primera, y Juan Miranda completa un espectacular out. En la cuarta alta empezaba a mejorar el trabajo de Alejandro Astorga, que ahorita rola manejada por el campo corto y convertida en doble play, abatazo de Santiago González. Astorga que había arrancado con problemas de control, ya dominaba la escena. Luego con corredor en primera en la sexta, Ángel Barroa, rueda la bola, otro doble play. Terminaba la labor de Astorga, fue de menos a más, seis entradas, una carrera que fue limpia, tres imporables, cuatro ponches, cinco ponches, y cuatro bases, mejoró su efectividad de 4.50 a 3.38. Qué buena entrada en el parque Cuculcán Álamo, para apoyar a las fieras, en el arranque de la serie, siete mil cuatrocientos veintinueve aficionados, lanzando Florencio Bustillos con dos en las bases, jugada de correr y batear, Luis Alfonso García dando batazo de imparable, el bateador estaba en tres y dos con dos fuera, anotaba José Juan Aguilar, dos a una a las fieras, luego Jesús Valdés con corredores en las esquinas, imparable que hacía anotar a Héctor Jiménez, tres a una a los leones en la sexta, ya frente a Florencio Bustillos había explotado Japer Castillo, luego aparecía Jesús, Alexander ya lo habíamos visto, Willy Aibar con imparable por el derecho, la casa se llenaba, y las fieras estaban en plena ofensiva, casa llena con tres imparables consecutivos ante Bustillos, luego venía la base por bolas a Kevin Flores, anotaba a Luis Alfonso García, y era cuatro a una el score, salió Florencio Bustillos, cuatro bateadores, tres imparables, una base no dominó a nadie, lanzando Andrés García con la casa llena, Ricardo Serrano doblete por el lado derecho, Jesús Alexander Valdés y Willy Aibar venían para el plato, seis a una el score, y luego faltaba más porque aparecía justamente con corredores en tercera y en segunda, Israel Núñez dando batazo de hit por el izquierdo, hoy a este también se coló, Kevin Flores y Ricardo Serrano, ocho a una el score, en la séptima alta, lanzando a Luis Fernando Vázquez, corredor en primera, dos fuera, Mario Vega, batazo de línea por la llanura central, cargado al derecho, qué espectacular, la zambullida por parte de Corey Wimberley, Flash aparecía en la llanura de en medio, vamos a la repetición, disfrútenla, la manera en la que partía por la pelota Flash Corey Wimberley, y se dejaba ir, volando como Superman para cortar el viaje de la pelota, en una pincelada plagada de estética beisbolera, por parte del center fielder de las fieras, espectacular, y continuamos con las acciones en la séptima baja, lanzando a Jaime Espinosa, dos en las bases, Willy Aibar, seguía con la fiesta ofensiva, imparable por el derecho, anotaba Albino Contreras, que estaba de corredor emergente por Luis Alfonso García, nueve a una el score, y luego con la casa llena y dos fuera, Ricardo Serrano, recibía la base por bolas, anotaba Valdés, tercera producida en el juego para Serrano, décima en la temporada, diez a una el score, y luego en la novena alta, lanzando a Alexis Ruiz de Mexicali, diecinueve años, primer bateador que enfrentaba en su carrera en Liga Mexicana, apareció con la casa llena, Chipper Méndez, y se lo llevó de paseo, home run, gran slam, batazo de cuadrangular, con la casa llena, tercero de la campaña, en cuadrangulares, para el Chipper Méndez, se llevó por delante a Orozco, a Carlos González, y a Berroa, ocho, o mejor dicho, diez a cinco el score, y bueno señoras y señores, el juego iba a terminar, con Jair Pérez en la loma, y este rolling convertido en doble play, el vigésimo doble play de las fieras en la campaña, ganaron los leones, diez a cinco triunfo de Alejandro Astorga, ahora con marca de dos y uno, perdió Japer Castillo, y cuadrangular con la casa llena del Chipper Méndez, trece de las quince carreras, entraron después de dos outs, y solo la primera de cada equipo, no fue bajo esta característica, Azarbo, Connie Wimberley, y Héctor Jiménez, todos los leones que iniciaron el juego, pegaron al menos, un imparable, y, y, cinco, y, Gracias.